Por la gestión del canciller Marcelo Ebrard, Ciudad Acuña se ha beneficiado con la donación de cinco ventiladores para pacientes en terapia intensiva por COVID-19. El contador público, César Puente, entregó personalmente estos cinco ventiladores al doctor Pedro Gerardo Esquivel Ávila, director del Hospital General de Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud de Coahuila. Esta gestión fue iniciada en Acuña con el contador público, quien por cuestiones de trabajo viajó a Torreón, donde se entrevistó con el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la entidad, a quien le comentaba que la situación de Acuña era preocupante por el COVID-19. Ahí, a través del delegado federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Coahuila, se hizo el enlace con el canciller Marcelo Ebrard para la gestión de ventiladores, de los que finalmente fueron enviados cinco a Ciudad Acuña, mismos que transportó el propio enlace de la dependencia en Acuña, el contador César Puente. Este los entregó personalmente al director del hospital para que sean utilizados en esta crisis de COVID-19, que afecta a Ciudad Acuña, donde se coincide en la urgencia de contar aquí con un hospital móvil exclusivamente para pacientes enfermos de COVID-19. Informó desde Ciudad Acuña, Ramiro Gómez Caldera.